Un espaldarazo recibió el alcalde de Calama luego de que Contraloría General de la República en Antofagasta desestimara los reclamos de los concejales Quiroga, Mardón y Molina, Araya y Astudillo sobre posibles irregularidades en lo que fue la remodelación del Parque Manuel Rodríguez. La verdad es que siempre hemos estado tranquilos, los que actuamos con el respeto al marco legal y con consecuencia no tememos a los órganos contralores y hoy día yo creo que los concejales deben también ser obedientes con lo que la Contraloría indica, yo creo que más de alguna disculpa se va a agradecer. Donde está el inmueble del parque es un inmueble municipal, no es un bien nacional de uso público como lo pretendían hacer ver los concejales que reclamaban, por lo cual es potestad del alcalde poder celebrar convenios, autorizar remodelaciones y señalarle a la comunidad de que lo que siempre señaló Don Esteban Velasque, su mandato se ha caracterizado por dentro del marco de la legalidad. Y es que el Parque Manuel Rodríguez, más conocido como Parque del Cohete, estuvo en disputa desde que se mencionó su remodelación. Incluso concejales protestaron y se rehusaron a la reposición de las obras, pero con esta aclaratoria solo les queda acatar. Cuando llegan los dictámenes de la Contraloría a la Justicia lo que corresponde es acatarlo y en el sentido más allá que uno pueda tener una mirada distinta, yo creo que lo que hay que hacer es acatarlo y yo creo que así se funda el trabajo, digamos. Por lo tanto en ese sentido me quedo con eso y efectivamente el municipio ha entregado las razones suficientes para que efectivamente se demuestre al menos en esta fase que al parecer no habría habido ningún tipo de ilegalidad. Jamás dentro del Consejo Municipal hemos expresado que se ha vendido el parque. Sí dijimos que se estaba entregando el parque a un tercero, que es un privado, y que obviamente el privado sacaba mejores beneficios que los propios calameños que teníamos la tuición de dicho parque. Creo que vamos a tener que analizar en conjunto los pasos a seguir. Obviamente, y creas no, que aquí tampoco se trata de un tira y afloja, quien tiene razón, más o menos. Lo que nosotros hicimos fue presentar algo que este Consejo Municipal y algunos de los concejales seguimos teniendo en la mente. Díctame en qué tendrá que acatar y que aquellas irregularidades que denunciaron fueron completamente desestimadas. Un parque que por ahora, según las normas, está en regla y que indica que no hubo mala actuación del municipio.